¡Qué triste, que se vea tú! 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 Un fracaso más, ¿qué me importa? Si es una vida muy feliz Una pena más, es una nota de agua y de los tianos para mí Un gran rato más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo es mi vida? Solo hay tristeza, no hay triste cariño Nada me interesa, un gran rato más ¿Qué importa? ¿Qué importa si todo es mi vida? Solo hay tristeza, no hay triste cariño Nada me interesa, un gran rato más Nuestro amor murió, todo terminó ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida 20 años, debo acostumbrarme con lo que me toca Debo recitar, llorando a besar tu boca Todos los sueños que soñamos juntos No se realizaron, se quedaron rungos No hay que hacer un rato Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto Se acabó y punto ¡Ven, ven, ven! ¡Eres mi cielo, mi guía! ¡Estoy encendida de esta pobre vida! ¡Otro cariño no tengo! ¡Tribo creyendo con el corazón! Sobre el paso, el retrato, una flor en el cuarto, una vez en el santo Una planta que le diría, adiós, y todos los brazos Por el coquete, cariñito, ahí, ahí, te creeré Por el coquete, amorcito, ahí, ahí, te encontraré Por el coquete, cariñito, ahí, ahí, te cerré Por el coquete, cariñito, ahí, ahí, te encontraré A ver eso, ya vamos alentando la pinta, ¿verdad? Y luego viene el caiteón, el coqueteciente de la pinta, todos la vida somos Claro que sí Y luego viene el caiteón, el coqueteciente de la pinta, todos la vida somos Y luego viene el caiteón, el coqueteciente de la pinta, todos la vida somos Soy peruana, que viva el caiteón Por eso al escuchar la marina en el bar, la guitarra es bajo Me siento como una voz que me grita, pero dentro del corazón Este mal, que en mi pecho ha nacido Es la prueba, de mi actitud Hijo del recuerdo, bienvenido Soy peruana, que viva el Perú Hijo del recuerdo, bienvenido Soy peruana, que viva el Perú Muchísimas gracias, señores, chiquenlo, pues tenga bonito Ya viene Juan Canaco y Oquesta Muchísimas gracias, Miguelito Y esto es lo que se puede decir